esto es shootdorf y presentaremos un unboxing de lea siercap capturadora de vídeo usb vamos a agarrar para bueno y acerca está todo en inglés así que yo no sé nada de inglés no conozco nada de inglés así que vamos por acá vamos a abrir la cajita la cajita la tenemos que abrirlo así cuando la abrimos así tenemos que agarrar esto de acá que aunque debe haber una cartita no hay un disco que es el que tenéis que instalar un computacombo lo ponemos por acá y bueno después lo abrimos y bueno acá tenemos las cositas tenemos el capo por acá se cayó todo tenemos la cajita por acá agarramos esto y como dice acá me abro por acá vamos gay bueno ya vieron así que vamos justo por acá vamos justo por acá y bueno estamos lo que también hay vamos a revisar esto esto por acá y acá hay que tener más por acá vamos por acá porque si no es más difícil vamos por acá así se agarra un disco y bueno también que también hay espere que pongo esto por acá también está esto también está el usb por acá aquí está el usb bueno gente esto ha sido todo y nos vamos hasta la próxima espera un tantito que es el usb por acá aquí tenemos uno esto ya lo hicimos antes pero estoy grabando un juego con el auricular que lo vamos a subir después de este vídeo porque lo tenemos que editar de todo y de todo y de todo y bueno bueno gente chau y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau